Dice Martínez López. ¿A qué institución representa, maestra? Yo represento a la UGEL, a la DREJUNIN, claro. ¿Cuál es el pliego de reclamos? ¿Por qué estamos protestando ahí ya? El pliego de reclamos es de lo que se está postergando nuestro derecho de nombrarnos, ya que hemos pasado la prueba única y esto era la segunda etapa, la prueba descentralizada, que ya teníamos hora, fecha e institución para dar esa evaluación demostrativa. Ya pasó, el lunes anterior estaba empezando, el lunes que pasó ya empezó, y de repente se anuló, se anuló y ahora está saliendo un cronograma diciendo que nos van a contratar y no se sabe si realmente va a durar este año, el año que viene, porque están comentando incluso que acaba el 2023 y el 2024 te vas a ratificar en tu mismo centro educativo, o sea, vas a seguir el contrato prácticamente. ¿Cuándo se ha dado la primera etapa? ¿Cuándo se ha dado? La primera etapa de evaluación ha sido el 11 de diciembre, el año pasado. Y hasta en enero se iba a dar la segunda etapa. La segunda etapa iba a ser en enero. Incluso ya ha salido estos cronogramas, ha salido la fecha, como les acabo de comentar, todo. Y de la noche a la mañana lo han anulado todo. ¿Los maestros nombrados iban a iniciar sus clases ahora en marzo? Ahora en marzo, claro. Según el resultado de la prueba descentralizada, quienes pasamos, quienes sí en sí nos nombramos con la clase modelo que íbamos a dar, con la entrevista personal que íbamos a tener, nos iban a clasificar quiénes se nombran y quiénes quedan para el contrato, pero ahora no, todo ha sido anulado. Y ahora con este nuevo cronograma que apareció a través del Ministerio de Educación, Todo va a ser contrario. ¿Cuándo se va a dar la evaluación nuevamente? ¿Cuándo se va a iniciar? No dice nada, solamente que dice que a UGEL ahora van a, van a, este, están ya, este, pidiendo nuestros FAI para poder nosotros presentar para la contrata. Pero la prioridad va a ser, dice, que nosotros los que hemos rendido el examen y que no sea aprobado vamos a, vamos a ser los comunidades que nos vamos a contratar para poder trabajar. Bueno, nosotros creemos que desde este gobierno de la señora Boluarte y el Ministerio de Educación hay una política de abuso en contra del derecho al trabajo estable de más de 100.000 profesores a nivel nacional. Ya habiéndose establecido un cronograma, habiéndose establecido ya las comisiones, habiéndose publicado las plazas docentes, habiéndose ya establecido el presupuesto, ¿por qué se tiene que modificar este cronograma? Postergar el derecho del acceso al trabajo estable hasta el 2024. Eso es un abuso, es una pateadura al profesional de la educación. Por eso el día de hoy hemos venido a escuchar cuál es el sentido del director regional. Creemos que si tiene voluntad política, si tiene decisión política, aquí en Junín muy bien se puede proseguir con ese cronograma ya establecido. Porque en temas de educación, en temas de salud, los gobiernos regionales tienen competencia ejecutiva. Y eso es lo que estamos viniendo a exigir el día de hoy. Pero esta prueba es una prueba del Ministerio de Educación, maestro. Claro, es una norma de alcance nacional. Pero sí, aquí en Junín se puede dar, porque le reitero, tienen competencia los gobiernos regionales de carácter ejecutivo. O sea, ¿la DREG podría disponer de que se continúe con este cronograma inicial que se tenía? Claro, la DREG, con el aval del gobierno regional de Junín. Sí, muy bien podrían disponer que aquí en Junín se continúe. Porque no podemos permitir que se quiera postergando año tras año. Y ese presupuesto que nos digan en todo caso, ¿a dónde se está desviando? ¿a dónde se está derivando? Son 16.000 docentes que se han inscrito en promedio para la primera etapa. ¿Cuántos han pasado a esta segunda etapa, maestro? Han sido aprobados cerca de 5.000 profesores. Se está ofreciendo cerca de 2.000 plazas. Y definitivamente no se puede postergar. O sea, 5.000 docentes que todavía tienen la opción de poder ingresar a estas 2.000 plazas. Y el derecho de acceder. Porque para eso se han preparado, han sido ya incluso ubicados en un cuadro de mérito. Estando ya en la etapa descentralizada, se posterga este cronograma. O se modifica este cronograma. Lo que queda claro es que van a acceder al nombramiento recién a partir del año 2024. En marzo del 2024. Eso es injusto, es un agusto. Un año más sin nombramiento. Claro, un año más. Estamos desde 2020, 2021, 2022, 2023. ¿Cuántos años se va a postergar, Palomar? Yo creo que en ese aspecto, yo creo que tiene que haber reflexión de parte de este gobierno regional. También del Ministerio de Educación y de las autoridades del gobierno central.